Alcen las manos los que les gusta la joda, alcen las manos los que quieran fumar Alcen las manos los que les gusta la joda, alcen las manos los que quieran fumar Con este ritmo los invito a bailar, con este ritmo los invito a mover Con este ritmo los invito a viajar, las palmas muchachos que vamos a volver El que esté re loco esta noche en la joda, levante las manos y empiece a joder El que esté re loco esta noche en la joda, levante las manos que los quiero ver Alcen las manos los que les gusta la joda, alcen las manos los que quieran fumar Alcen las manos los que les gusta la joda, alcen las manos los que quieran fumar Alcen las manos los que les gusta la joda, alcen las manos los que quieran fumar Alcen las manos los que les gusta la joda, alcen las manos los que quieran fumar Con este ritmo los invito a bailar, con este ritmo los invito a mover Con este ritmo los invito a viajar, las palmas muchachos que vamos a volver El que esté re loco esta noche en la joda, levante las manos y empiece a joder El que esté re loco esta noche en la joda, levante las manos que los quiero ver Alcen las manos los que les gusta la joda, alcen las manos los que quieran fumar Alcen las manos los que quieran fumar Según la moralita, no se palma, se deja, se deja ¿A dónde están los cumbieros que traigo cumbia pa' bailar? ¿A dónde están los cumbieros que traigo cumbia pa' bailar? Que bailan, bailan sin parar, esta joda, va a gozar Que bailan, bailan sin parar, esta joda, va a gozar Que se pongan a bailar, que no dejen de querer Que estas cumbieras te arrebbero y diga cumbia pa' mover Que se pongan a bailar, que no dejen de querer Esta joda, te arrebbero y diga cumbia pa' mover ¿A dónde están los cumbieros que traigo cumbia pa' bailar? ¿A dónde están los cumbieros que traigo cumbia pa' bailar? ¿A dónde están los cumbieros que traigo cumbia pa' bailar? ¿A dónde están los cumbieros que traigo cumbia pa' bailar? Que bailan, bailan sin parar, está mi cumbia pa' gozar Que bailan, bailan sin parar, está mi cumbia pa' gozar Que se pongan a bailar, que no dejen de querer Que esta cumbia te arrepiole y te apuela pa' mover Que se pongan a bailar, que no dejen de querer Que esta cumbia te arrepiole y te apuela pa' mover ¿A dónde están los cumbieros que traigo cumbia pa' bailar? ¿A dónde están los cumbieros que traigo cumbia pa' bailar? Sé que no puedo obligarla a que me quiera Yo ya creo que lo he intentado de todas las maneras Mis piropos para ellas no sirven de nada A veces pienso que es mejor el tirar la toalla Y pasará, y pasará, y pasará Los días y las horas, sería capaz, sería capaz De bajarle hasta una estrella Perdón, si te molesté algún día Solo quería que fueras mía Para entregarte toda mi alma Y darte todo mi amor Pero yo, parecerá una tontería Que cuando miro su foto grandiría Poco sé lo que me pasa Pero me da por llorar Yo no quiero ser pesado Para conquistar a bailar Pero solo con mirarla Hay algo que me mata A estas alturas solo pido Que puedan amarla Como en su día hubiera querido Mi pobre alma Y pasará, y pasará Los días y las horas, sería capaz Sería capaz De bajarle hasta una estrella Ah, 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 ah Perdón Si te molesté algún día Solo quería que fueras mía Para entregarte toda mi alma y darte todo mi amor Pero yo, parecerá una tontería Que cuando veo su fotografía No sé lo que me pasa, pero me da por llorar Perdón, si te molesté algún día Solo quería que fueras mía Para entregarte toda mi alma y darte todo mi amor Pero yo, parecerá una tontería Que cuando veo su fotografía No sé lo que me pasa, pero me da por llorar 005411, el código de Argentina Es únicamente una matanza, el número uno es la base Nació acá Y hace cena Y hace cena ¿A dónde están los pibes que les cabe la joda? Levante las manos si quieren bailar ¿A dónde están las pibas que les cabe la joda? Levante las manos si quieren meñar Levante las manos si van a meñar Así, así, mueve el culito para mí Muevelo suavecito que este ritmo es para ti Así, así, mueve el culito para mí Muevelo suavecito que este ritmo es para ti Así, así, mueve el culito para mí Muevelo suavecito que este ritmo es para ti Así, 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 mueve el culito para mí Muevelo suavecito que este ritmo es para ti ¿A dónde están los pibes que les cabe la joda? Levante las manos si quieren bailar ¿A dónde están las pibas que les cabe la joda? Levante las manos si quieren meñar Levante las manos si van a meñar Así, así, mueve el culito para mí Muevelo suavecito que este ritmo es para ti Así, así, mueve el culito para mí Muevelo suavecito que este ritmo es para ti Así, así, mueve el culito para mí Muevelo suavecito que este ritmo es para ti Así, así, mueve el culito para mí Muevelo suavecito que este ritmo es para ti Dale borrachín Hola Que levante la mano el que quiera bailar Que levante la mano el que quiera joder Que levante la mano el que quiera bailar Que levante la mano el que quiera joder Que una pregunta voy a hacer Todos los borrachos con las manos arriba Que la base musical no se termina ¿A dónde están los borrachos? ¿Los borrachos dónde están? ¿A dónde están los borrachos? Con las palmas sin parar Con las palmas sin parar Me dicen que soy borrachos que tomo la noche entera Me la paso delirando que otra cosa no se hace Quiero ver a los borrachos con las manos ¿A dónde están los borrachos? Con las palmas sin parar Con las palmas sin parar Me dicen que soy borrachos que tomo la noche entera Me la paso delirando que otra cosa no se hace Quiero ver a los borrachos con las manos ¿A dónde están los borrachos? Con las palmas sin parar Con las palmas sin parar No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Puedo entender estrechezmente Sólo contan la falta de diferencia Pero no voy a aguantar Estreche este corazón No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas odios y traiciones Otras cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son gotillas Cuando las manejan orgullos y traiciones Estás llorando No haces nada Por comprender a nadie Excepto a ti Oye no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye no voy a aguantar Estreche este corazón No despidas porque sí No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes Porque no se muera Más de sentimientos No te pido nada más Que valores este amor Que lo guardes en un libro Y lo haces hoy Cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No lo puedes demostrar Estreche este corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones Si vinimos de cariño y besos no me digan odios y treñones Tantas cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y presiones Si estás llorando no haces nada ¿Por qué no me harás daño? Acepto a ti Me estrecha este amor, egoísmo, me estrecha este amor, no me mires Oye no voy a aguantar, estrecha este corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Argentinos ¿Qué haces pingüino? No me voy de joda Dale Fernando, dale La base está Estoy de loco Giras muy sobran Yo en mi mambo la paso repiola Estoy de loco Giras muy sobran Yo en mi mambo la paso repiola Te gira por aquí Te joda por allá A donde están los turros Que hagan palmas y a bailar Te gira por aquí Te joda por allá A donde están los turros Que hagan palmas y a bailar A donde están los turros Que hagan palmas y a bailar Todos los cumbiros con las manos arriba Que la base musical No se termine Estoy de loco Giras muy sobran Yo en mi mambo la paso repiola Estoy de loco Giras muy sobran Yo en mi mambo la paso repiola Te gira por aquí Te joda por allá A donde están los turros Que hagan palmas y a bailar Te gira por aquí Te joda por allá A donde están los turros Que hagan palmas y a bailar A donde están los turros Que hagan palmas y a bailar Segunda bura Deja El que no hace palmas Se deja, se deja, se deja, se deja Tu cariño se me va Se me va, se me va Como el agua entre los celos No lo puedo evitar A pesar, a pesar Que de pena no me muero Era dueño de su amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena yo me muero Era dueño de su amor Es mi culpa este dolor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Se me va Y yo no puedo evitarlo Y yo no puedo evitarlo Mil noches te soñé, tenías mis ojos y mi piel Tan linda y especial como tu mamá Al fin te encontré, al fin yo te abracé Llenaste de ilusión todo mi corazón Te veo crecer y lo grande que estás, ya empiezas a hablarme Te dijiste papá, eres mi sol, mi estrella fugaz, hermoso tesoro de Dios Te cuidaré por siempre amor, serás la luz de mi existir La flor más bella del jardín, tú me haces sonreír Llucesa de mi corazón, la lucecita que soñé Mi angelito especial, yo te voy a cuidar Al fin te encontré Al fin yo te abracé Llenaste de ilusión todo mi corazón Te veo crecer y lo grande que estás, ya empiezas a hablarme Dijiste papá, eres mi sol, mi estrella fugaz, hermoso tesoro de Dios Te cuidaré por siempre amor, serás la luz de mi existir La flor más bella del jardín, tú me haces sonreír Llenaste de mi corazón, la lucecita que soñé Mi angelito especial, yo te voy a cuidar Para vos mi amor, para vos mini El Diego dijo que la chupen Y bueno, que la siga chupando Y ahora vamos a bailar, sí, y ahora vamos a guitarra Al sin las manos los que les gusta la joda Al sin las manos los que quieran fumar Al sin las manos los que les gusta la joda Al sin las manos los que quieran fumar Con este ritmo los invito a bailar Con este ritmo los invito a mover Con este ritmo los invito a viajar Las palmas muchachos que vamos a volver El que esté reloj esta noche en la joda Al sin las manos los que les gusta la joda Al sin las manos los que les gusta la joda Al sin las manos los que quieran fumar Al sin las manos los que les gusta la joda Al sin las manos los que quieran fumar Alcín las manos a los que les gusta la joda Alcín las manos a los que quieran fumar Alcín las manos a los que les gusta la joda Alcín las manos a los que quieran fumar Alcín primero, sonido mix Según la moraleja, que no se palma, se deja, se deja ¿A dónde están los pudieros que traigo cumbia pa' bailar? ¿A dónde están los pudieros que traigo cumbia pa' bailar? Que bailan, bailan sin bala, que están mis cumbia pa' gozar Que bailan, bailan sin bala, que están mis cumbia pa' gozar Que se vengan a bailar, que no dejen de querer Así, así mueve el culito para mí, mueve los nuevecitos que espero para ti ¿A dónde están los pibes que les caben las jodas? Levanten las manos si quieren bailar ¿A dónde están las pibas que les caben las jodas? Levanten las manos si quieren neñar Levanten las manos que van a meñar Así, así mueve el culito para mí, mueve los nuevecitos que espero para ti Así, así mueve el culito para mí, mueve los suavecitos eternos para ti Que levante la mano el que quiera bailar, que levante la mano el que quiera joder Que levante la mano el que quiera bailar, que levante la mano el que quiera joder Que una pregunta voy a hacer ¿A dónde están los borrachos? ¿Los borrachos dónde están? ¿A dónde están los borrachos? Con las palmas sin parar, con las palmas sin parar Me dice que soy borracho que tomo la noche entera, me la paso delirando que otra cosa no se hace Quiero ver a los borrachos con las manos de una arpa bailando la noche entera que dormimos pa' joder Y una pregunta voy a hacer ¿A dónde están los borrachos? ¿Los borrachos dónde están? ¿A dónde están los borrachos? Con las palmas sin parar, con las palmas sin parar ¡Sonido mío! 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 ¡Sonido mío!